La pasión de Cristo, vivida hasta sus últimas consecuencias, por un compacto grupo de jóvenes pasionistas. Inicio de la Guerra Civil Española en 1936. Devastación, odios y lágrimas. La noche del 21 de julio estuvo precedida de días inquietos ante noticias alarmantes, aunque la vida en la comunidad seguía las pautas habituales. Casi a medianoche, súbitamente, campana y timbres suenan estridentes. Los milicianos irrumpen y ordenan abandonar el convento en media hora. Ante el Cristo de la Luz, se reúnen los 31 religiosos. Antes de recibir la comunión, las palabras del Padre Nicéforo graban de sentido aquel momento crucial. Ciudadanos del Calvario, es la hora de nuestro Getsemaní. La naturaleza, en su parte débil, desfallece y se acobarda. Pero Jesucristo está con nosotros. Os voy a dar al que es la fortaleza de los débiles. Si a Jesús le confortó un ángel, a nosotros es el mismo Jesucristo quien nos conforta y sostiene. Dentro de unos momentos, estaremos con Cristo. Moradores del Calvario, ánimo a morir por Cristo. A mí me toca animaros, y yo mismo me estimulo con vuestro ejemplo. Unas palabras serenas del superior, también ofrecen libertad para dejar por voluntad propia el convento. Ninguno quiso. Salen por la calle que lleva a la estación. En una encrucijada son obligados a seguir el camino del cementerio. La orden suena a sentencia de muerte. Pero la consigna del jefe, les ofrece una débil esperanza. Que se vayan donde quieran, pero que no vuelvan por Daimiel. Deciden tomar la carretera que va a Ciudad Real. En la estación del Campillo, cada uno recibe 25 pesetas. Toda la bolsa comunitaria repartida. El abrazo definitivo. Hasta cuando el reencuentro. Las palabras de Zacarías describen los sentimientos de todos. Estoy contentísimo del paso que di el día de mi profesión. Ni el miedo humano natural anuda la convicción de su fe. Si nos matan, que nos maten. ¿Por quién vamos a morir mejor que por Jesucristo? Nueve murieron en Carabanchel, a las puertas de Madrid. Meses antes, José, con sus 21 años, escribe a su hermana. Yo también tendré que morir. Pero no os preocupéis, que muero contento. Los 12 que tomaron el tren hacia Alcázar de San Juan, fueron fusilados en Manzanares. Cinco mueren de inmediato. A los restantes, malheridos, los trasladan al hospital para curarlos y fusilarlos nuevamente. El silencio de los muertos se alza elocuente en los supervivientes heridos. Las curas resultan dolorosas, los medios muy precarios. No teman, duele, pero soy pasionista, animaba el joven honorino. Y con un sorprendente sentido del humor comentan. ¡Qué pena! Hemos tenido la palma del martirio en las manos y San Pedro no nos ha dejado entrar. Un testigo calificado, por razones de oficio, afirma. Constate que no se dio en ellos reacción alguna contra sus enemigos. Más bien una paz y una serenidad admirables. Siete se dirigen a Ciudad Real, Portorralba de Calatrava. Se salvan cinco. Dos quedan en la ciudad hasta su ejecución. Juan Pedro responde a la dueña de la pensión. Si contásemos solo con la ayuda de los hombres, nunca haríamos nada. Pero con la de Dios, sí. Tres marchan campo a través y son abatidos a disparos en Urda, Toledo. La última noche en Daimiel, Pedro, al quitarse el hábito, rezaba. ¡Pasión de Cristo! ¡Confortame! El 23 de octubre morían los supervivientes de Manzanares. Estos y otros testimonios nos han dejado el impresionante y sencillo relato de su firme actitud de amor y fidelidad al Crucificado. Todos mueren con el perdón en su corazón y en sus labios. A estos mártires se suman cinco compañeros asesinados en Barcelona. Todos ellos son testigos de Cristo. Mártires a causa de su fe cristiana, fieles a Dios y a su vocación pasionista. Su muerte constituye una imparable fuente de vida y esperanza para la iglesia y las sucesivas generaciones de la familia pasionista. La conciencia de que nos iban a matar tarde o temprano era tal. El ambiente martirial era tan intenso que sencillamente nos despedimos hasta el cielo. Entonces, a medida que llegábamos al cementerio, pues íbamos sencillamente preparándonos para el último acto de nuestra vida, para la última ofrenda que ya habíamos hecho en la iglesia. En la iglesia, pues hicimos la ofrenda de la vida y eso fue general en todo. No hubo ninguna vacilación, no hubo lloro, ahí tampoco hubo lloro, ni nada sino sencillamente, pues ya parece que una vez que recibimos la Sagrada Comunión, cada cual se concentró en sí mismo con Cristo. Vamos, esa fue la impresión que yo tenía de todos en general. Así que salimos y eso ya no nos abandonaba, pero las cosas humanas son humanas y uno lo siente, ¿verdad? Y entonces, claro, pues al acercarnos al cementerio, pues ante la perspectiva de que nos enterrasen vivos, pues sí, un poco, para mí por lo menos era un poco... Quiero cantar y celebrar, quiero servir y dar mi vida a los demás, quiero vivir junto a Jesús, la esperanza del mensaje de la cruz. Vengo a ofrecer mi corazón, mi juventud, mi compromiso con la paz, y renunciar como la flor, un corazón para servir a los demás. Soy pasionista, soy de la cruz, misionero de Jesús, peregrino de su amor. Soy pasionista, soy de la cruz, misionero de Jesús, peregrino de su amor. Ven a vivir y a celebrar, junto al mensaje de San Pablo de la cruz, encontrarás y sentirás, que Cristo vive, que te ama de verdad. Y a caminar hacia Jesús, con Santa Gema, acompañar mi juventud. Y a compartir... Música 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 Música